¡Veo, carritos! Déjame ver a vos, Carlos, ¿eh? Una mujer extraña se vellea cara a su ropa Me acerqué y le dije, hola, puedo invitarte a una copa Y ella dijo al cartinero, santaña, por favor Yo le dije, veo tequila, espero que sea del mejor Ella daba de dianderas de su piel, me acuerdo yo Cuando lo elijo bailando, dije claro, ¿por qué no? Su cuerpo pegado al mío, la sangre me alborotó Y después de dos canciones, la boca regresó En un hotel de paso, no me dejaste, me volaron Me embolaron mis ansias y en su cuerpo aterrizaron Y en su biblia comunión nuestros cuerpos se sentaron Quisimos amar no más, pero las fuerzas nos faltaron Desperté como a las nueve, no sé a qué hora se parció Solo ayer sin media estera, que me dejó en el jurón La he buscado en aquel bar, pero ella nunca volvió Me dejó sin media estera, pero mi alma se llevó Me dejó sin media estera, que me dejó en el jurón